¡Policía Nacional! La Dirección Antinarcótico de la Policía Nacional, líder en el mundo por la experiencia de lucha contra el narcotráfico, trabaja sin descanso para enfrentar cada uno de los eslabones de la cadena de las drogas, que sólo ha traído a Colombia violencia, corrupción y muerte. El cultivo se combate a partir de la erradicación manual o aspersión aérea, pasos que se dan después de la detección, la verificación del terreno y un plan de manejo ambiental. Durante el 2014 se han asperjado 22.796 hectáreas de coca y se han erradicado manualmente 2.400 hectáreas. La Policía Antinarcóticos ha obtenido importantes logros en la destrucción de laboratorios, el desmantelamiento de redes de narcotráfico, el control de lavado de activos del tráfico y distribución de drogas y en el control a sustancias químicas. Desde el 2002 a hoy, la Policía Antinarcóticos ha incautado 968 toneladas de cocaína, 343 toneladas de pase de coca, 6.443 kilogramos de heroína, 2.343 toneladas de marihuana, 13.910 laboratorios destruidos, 181.184 toneladas de insumos químicos incautados, y ha capturado 1.354 personas con fines de extradición. La lucha contra el narcotráfico se hace desde todos los frentes. En puertos y aeropuertos internacionales se efectúa a través del control de pasajeros, equipajes, seguimiento y control de mercancías, inspección de motonaves y aeronaves, e inspección física de mercancías y correo. A los junglas, comando operativo de la Policía Antinarcóticos, se le atribuye los más grandes éxitos operacionales no sólo contra el narcotráfico, sino también como pieza fundamental en las operaciones conjuntas que han neutralizado a los principales cabecillas de las bandas criminales y del grupo narcoterrorista de las FARC. En la lucha internacional contra las drogas, Colombia ha firmado 38 acuerdos de lucha contra el narcotráfico con 38 países, cuatro acuerdos con organismos multilaterales como la ONU, la Unión Europea y la OEA, memorandos de entendimiento en 21 países y cuatro proyectos de acuerdos entre otros. Pero la labor de la Dirección Antinarcóticos no sólo es de reacción y de disuasión. La prevención es una de las principales herramientas con las cuales se combate el narcotráfico y lo hace a través de la formación de instructores y promotores en prevención, campañas informativas, educativas, de sensibilización y de persuasión.